Amigos de Rokamani, en este video, tal vez sea un video más dirigido solamente a colegas, a personas que trabajan cuidando a los ancianos, tal vez no ayude mucho a una persona o alguien que vive acá en el Japón, que vive en su casa, tal vez por algunas cosillas, por ahí podría ser, sí, de utilidad, pero sobre todo quiero dirigirme a mis colegas, a las personas que cuidan ancianos en algún centro de adulto mayor, adultos mayores, ya sea en un asilo de ancianos, en DeServis, en Rokam, aunque en Rokam no porque ahí siempre hay enfermera de médico o en algún centro de adulto mayor como llame ese grupo HOMU o de repente que se vea de los centros de adulto mayor y que se tengan que ver en el caso de llamar a una ambulancia, así que amigo o colega, acompáñame hasta el final porque te voy a hablar de algunas cositas que debes saber cuando hay que llamar a la ambulancia. Sí, amigos, yo me ha tocado hacer, tener esta experiencia de llamar a una, a llamar a la ambulancia desde los dos lados, una cuando era líder y hay que hacerlo todo, incluso hay que ir al hospital mismo y el otro lado que tal vez sea el papel que más frecuentemente se te veas inmerso en caso de que se llame a una ambulancia. El líder, lo que cambia en este caso es que él va a ser el que va a dirigir todo, el que va a dar las órdenes y él, el que le ayuda, el pato que le llamamos o el autoayudante se va a hacer lo que voy a nombrarte que es lo que creo que quiero hoy compartirte contigo, quiero que tú lo aprendas, que tú lo sepas porque es muy importante que lo sepas. Los amigos, como ya ustedes ya saben, siguen tan y tan vivos en nuestras vidas, tanto así que 300 personas mueren en el diario, no necesitan más que prender la televisión, mirar a la hora antes de las 5 de la tarde y ver cuánto cae la cantidad de muertes. Ese porcentaje, esa cantidad que sale, casi el 80% son adultos mayores, ancianos. En nuestro centro de trabajo, con mucha pena, han muerto mucha gente ya, muchos riochas muy, muy, muy antiguos, gente que de un momento a otro no tenemos visto, pero en shock de que hayan fallecido por el corona. No hablo en broma, he estado sacando algunos videos así pequeños en el blog de Rocaman y Caigo, diciéndoles cuidemos, sentémoslo de lugares públicos, porque de verdad, por eso en mi centro se ha visto un poco así, infectado, hemos estado con el piso todo lleno y ha habido que llamar la ambulancia a veces. Y también, citando la televisión japonesa, las ambulancias, amigos, están colapsando, pero de tal manera que no tenemos idea. Y dicen que cada 15 segundos, o sea, 15 segundos, llaman por teléfono para llamar a una ambulancia. Antes, cuando no existían los smartphones, la gente se demoraba en teclear el 119, que es el número que a veces, yo creo que sí lo saben, ¿no? 119, el número de la ambulancia. Ahora con el smartphone, solamente das, repetir, 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 ya no necesita estar marca y marca, lo cual hace que la cantidad de llamadas, se genere una congestión de llamadas al número 119, donde a veces se ven rebasados de, porque le digo 15 segundos, una llamada, quiere decir que en un minuto, en un minuto, cuatro llamadas entran llamando a la ambulancia. Entonces, amigos, también quiero decirte que si esto sí es para alguien que está en casa, o si también trabajas en un lugar donde trabajas solo, y tienes por ahí la duda de que si llamas o no a la ambulancia, ahora hay un número que se llama slash 7, poner el 7 antes, 119, que te va a redirigir, ya no a la central de ambulancia, sino a una central de consulta. ¿Para qué? Para que este slash 7, 119, el personal te diga si es necesario que llames a una ambulancia o no, porque a veces por el apuro, por el miedo, por el temor, llamamos enseguida a la ambulancia y a veces no era necesario llamar a la ambulancia, y eso va a evitar esas congestiones. A esos colegas, a esa gente que trabaja en ambulancias, amigo, ayer salió en la televisión tres personas que trabajan en la ambulancia, que habían estado durante 24 horas llevando por aquí, por allá, al conductor le ganó el sueño y se accidentaron. Eso debemos evitar, amigos, llenarlos de trabajo, tan solamente teniendo en cuenta que hay ahora el Michi, que se llama en español, un 7, 1, 1, 9, para hacer primero la consulta y después llamar. Ahora sí voy a volver a lo de lo incómodo, un centro de alerta mayor. La primera cosa que tiene que hacer una persona que trabaja ahí, si ves que el diosha está con mucha fiebre, que ya su respiración empieza a ser cada vez más difícil, que ya su saturación, su oxígeno, su SPO está por debajo de los 89 y ya comienza a ver si anose, a ponerse de morada a los labios o la punta de los dedos, entonces es momento de llamar a una ambulancia. ¿Qué hacer? Te digo, yo he tenido la suerte, porque sí, suerte de tener esto, porque me ha servido como experiencia, de tener en los dos casos, una de ser líder y tener que dirigir todo, a lo que no me voy a dirigir hoy, porque, aunque casi el nagar, la forma de hacerlo es lo mismo, voy a dirigirme a qué hago yo como extranjero si toca trabajar en un sitio donde hay que llamar a la ambulancia. Amigos, si tú hablas poco japonés, si trabajas con japoneses, ellos se van a encargar de llamar tú como trabajador, incluso los japoneses mismos cuando no son líderes y tienen que recibir las órdenes, tienes que, en primer lugar, meterte a la cabeza que llamar a una ambulancia no es juego y que necesitas abreviar las cosas. Eso es lo que quiero hoy decirte. Mientras más rápido abrevies cosas, abreves los pasos, va a ser mejor. ¿Qué hacer? Tú me dirás, pero ¿y qué abrevio? Amigo, mientras que el líder está haciendo llamada, porque va a tener que hacer una llamada primero a la enfermera, a la enfermera de cargo que se llama el on-curus, la van a llamar al médico, a la enfermera de turno, de noche, para decirle qué es lo que está pasando, informarle. El plano de tal está con baja saturación, su respiración está muy difícil y ya presenta signos de cianosis de morado a los pies o las puntas de los dedos. Entonces, él va a respirar la orden de la persona a la que ha llamado el on-curus y la persona le va a decir si es necesario llamar a la ambulancia. Entonces, él va a tener que correr. Hay un manual, en todos los sitios hay un manual. Eso también te recomiendo. Ese manual de ambulancias. Hoy en día, amigo, que trabajas en cargo y lo tomes como cualquier cosa, no estás siendo responsable. Tómale una foto de ahí, ahora en los traductores, le toma la foto y te sale la traducción, por lo menos. Date ese trabajo de saber cómo es el manual, qué es los pasos que hacer. Porque ahí va a decir que llame a la enfermera, después de haber llamado a la enfermera, y la enfermera le dé la orden de llamar a la ambulancia el líder, va a llamar a la ambulancia, va a tener que decir dónde es el lugar, qué presenta los signos vitales de la persona. Y decir la ubicación y todas esas cosas al hospital donde esta persona es tratada y donde ha puesto como opción para que lo lleven en caso de una emergencia. Todo eso lo va a hacer el líder. Entonces, mientras que todo eso está siendo el líder, tú, amigo, qué vas a hacer los signos vitales. Yo creo que si ya trabajas en CAIGO, por más que tengas poco tiempo, medir la presión ahora no es necesario, son los digitales, medir la presión, medir la saturación, meter el termómetro. Son tres cositas tan sencillas que si no las sabes, no las has hecho, pues está faltándole un poquito a la responsabilidad de nuestro trabajo. Esas tres cosas, sí o sí hay que hacerlas. Entonces, abreviarle las cosas al líder. Una vez que le has tomado los signos vitales, ponerle la hora, ponerle cuánto de temperatura tenía la presión arterial, cuánto satura. Y si vistes alguna cosa rara, por ejemplo, una convulsión, cuando le estabas tomando la temperatura, o cualquier cosita rara que veas, también informarle al líder. Porque el líder va a andar, corre, 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 corre. Otra de las cosas que tienes que hacer, amigo, tú creo que, y si no lo sabes, pues ya anda, cuando termine de ver este video, busca en el lugar donde trabajas, ve al lugar donde están todos los files, y ahí van a ver todos los files de la persona. Ahí también está la historia clínica de cada persona. Entonces, si por ejemplo, el Yosha A es el que tienen que llevar a la ambulancia, primero me dicen los signos vitales, después corres a mirar el file de su historia médica, corres a la oficina de la enfermera, que siempre tenemos la llave, la persona, o si no hay oficina de enfermera, tienes que informarte dónde están los hoquemes, los seguros, los seguros y las tarjetas del hospital donde acostumbra ir a este Yosha. ¿Para qué? Para que tú, mientras que el líder está, corre para acá y corre para allá, tú vayas agarrando, ya me dio los signos vitales, ya ha sacado el file de su historia clínica, ya tienes el seguro, el papel, el carnet del seguro, ya tienes la tarjeta del hospital donde va a ir el Yosha y todo eso ya se lo tiene listo a tu compañero, al líder de esa noche, para que así el líder ya cuando venga de haberle estado haciendo, a veces hay que hacer resucitación y todas esas cosas, y Él ya, bajo tu confianza, dada la confianza que te ha dado a ti, tú ya tengas todas esas cosas listas, porque si no las tienes listas, ¿dónde está la historia médica de este Señor? ¿Dónde está el seguro de este Señor? ¿Dónde está el hospital donde va? En ese momento, ponerse a buscarlo, amigo, no vas a ayudar en nada. Así que, colega, amigo, que estás mirando este video, termina de ver el video y si estás en tu centro de trabajo, o mañana que vayas a tu centro de trabajo, averíguate, primero aprende a medir, ahora todo es digital, haz la prueba contigo mismo, mídete la presión, mídete la saturación, mídete la temperatura, aprende también a saber dónde están los hielos, para poner en la cabeza cuando está con fiebre, aprende dónde están las historias clínicas de cada Yosha, no necesitas saber leerla, pero por lo menos saber dónde están, en qué lugar están, dónde está el seguro, el carnet del seguro, dónde está el hospital, qué va a ir, para qué, para que todo esto, al momento de que tu compañero, ya tenga que irse, porque cuando venga la ambulancia, la ambulancia va a venir, y es una cosa que también me tocó vivir, cuando eres líder, viene la ambulancia y los, están apurados, ellos quieren acabar y llevarse rápido, y vienen y son, son hasta cierto punto, toscos, durosos, groseros, y esto, y esto, y te preguntan cómo ha sido todo eso, no te molestes, porque es parte del trabajo de ellos, ellos también andan, corre y corre, entiéndelos, y entonces, si aparte de eso, él va a venir, y recién se van a poner a buscar, la historia clínica, dónde está el seguro, pues vas a terminar, haciendo demorar más a la, a la ambulancia, y es cosa que no, el líder, como te digo, cuando tocas al líder, tienes que ir informándole, todo eso, a la persona que viene, a los rescatistas, que vienen de la, en la ambulancia, mientras tanto, tú ya le tienes todo ese paquete, también, saber dónde está el dinero, porque siempre hay que tener dinero, para el regreso del hospital, o para dejar alguna garantía en el hospital, hay que tener siempre, bueno, en mi sitio, hay un sobrecito con 10 mil yenes, y también tienes que saber dónde están, todas esas cosas, si trabajas de aquí, de noche, para qué, para que, si hay alguna cosa así, en lugar de estorbar, ayudes, y abrevies el tiempo, acuérdate que esa gente, de las ambulancias, está muy agotada, quiere acabar temprano, debemos ser un poquito, también compasivos con ellos, y saber, agilizar, el trabajo nuestro, amigos, este era, el video que quise hacer hoy, para decirte, que aprendas, por lo menos, esas cositas, que te acabo de decir, que son muy, pero muy importantes, para que, ayudes en el momento, de que nuestro, eriocha, nuestro usuario, nuestro paciente, tenga que ser llevado, por A o B, como si no, simplemente el corona, por A o B, tenga que ser trasladado, al hospital, ya sabes, yo soy de Rocamani, y soy tu colega, y de verdad, con mucho, con mucho, con un favor especial, te pido, que aprendas, a abrir los vitales, los signos vitales, a ver, donde está, la hoja clínica, de la persona, donde están los seguros, y, donde está el sobrecito, de la plata, para eso, bueno amigos, conmigo, este es el video, que no quiero cansarlo más, si, ser un poquito, severo, un poquito fuerte, decirte, si no sabes hacer, si no sabes, todas las cosas, que te acabo de decir, el momento, que te replantees, en aprenderlo, sí o sí, porque vas a, no solamente, a salvar una vida, sino vas a agilizar, y a, y a, a ayudar, a que todas las cosas, fluya más rápido, y así, de ser una cadena, porque esto, es una cadena, las ambulancias, los hospitales, nosotros, somos una cadena, que debe de funcionar, lo más rápido, y lo más efectiva posible, conmigo, ya nos vemos, hasta el próximo video, chao, chao. 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 Gracias.